Lo probé y aquí me quedé. ¿Quién fue que lo probé? Y aquí me quedé. Esto sí es bueno, esto es más bueno, el Evangelio. Esto sí es bueno, esto sí es bueno, esto es más bueno, el Evangelio. Esto sí es bueno, no sé sabía que el Evangelio era tan bueno. Yo no sabía que el Evangelio era tan bueno, yo no sabía que el Evangelio era tan bueno, y yo lo probé y aquí me quedé. Y yo lo probé, porque aquí me quedé. Es que fue que lo probé, porque aquí me quedé. Es que fue que lo probé, y aquí me quedé. Y fue que lo probé, y aquí me quedé yo sí. Si tú no has cambiado, dile que te cambie. Y mi Cristo cambia, y mi Cristo cambia. Y mi Cristo cambia, y mi Cristo cambia. Y a los droganistas, mi Dios los cambia. Y a los homosexuales, mi Dios los cambia. Y a los mochicheros, mi Dios los cambia. Y a los doblevidas, mi Dios los cambia. Y mi Cristo cambia, y mi Cristo cambia. Cuando creen que Cristo cambia, y mi Cristo cambia. Y a los droganistas, mi Dios los cambia. Y a los mochicheros, mi Dios los cambia. Y gózate con él Y gózate con él Mi grito cambia 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 Mando le doy un aplauso a Jesús Aplausos fuertes a Jesús Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes Te la puso Satanás Pero en el nombre de Jesús Te la vamos a quitar El nombre de Jesús Te la vamos a quitar Si tú no conoces a Dios Y quieres conocerlo Si tú no conoces a Dios Y quieres conocerlo Toma la Biblia en la mano Y estudia los evangelios Toma la Biblia en la mano Y estudia los evangelios Los que hacen Dios es muertos Y en ellos con la confianza Los que hacen Dios es muertos Y en ellos con la confianza Porque si se cae se rompe Y pierde las esperanzas Porque si se cae se rompe Y pierde las esperanzas Cadena tenía yo Yo, yo, yo Cadena tenía yo Yo, yo Cadena tenía yo Pero Cristo se la rompió Cadena tenía yo Yo, yo, yo Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes Se la puso Satanás La cadena que tú tienes Se la puso Satanás Pero en el nombre de Jesús Se la vamos a quitar Pero en el nombre de Jesús Se la vamos a quitar Yo tenía De cadena Y de cadena Yo tenía Cadena ya no tengo Cadena 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 Pero qué le pasa a ustedes Los polinos me piden Cadena Si esto sigue así Yo voy a llamar a Iloba Si esto sigue así Yo voy a llamar a Iloba Si este culto sigue así Yo voy a llamar a Iloba Haga conmigo así Iloba, 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 Iloba Iloba, Iloba, Iloba Un grito de victoria A su nombre A su nombre Gloria 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 ¡Dale pa' arriba! ¡Dos cachispos! ¡Súbelo! Gloria ¡Andera! ¡Gloria! ¡Sí! ¡Gloria! ¡Sangre limpia! ¡La sangre lava! ¡Y ese gozo! ¡No se me apaga! ¡La sangre limpia! ¡La sangre lava! ¡Y ese gozo! ¡No lo se me apaga no! ¡La sangre limpia! ¡La sangre lava! ¡Y ese gozo! ¡No lo se me apaga no! ¡Muchasas! ¡Denle aplauso a Jesús! ¡A todos! ¡Ya estamos!